La idea era tratar el tema de la identidad salvadoreña, identidad que se ha venido forjando desde mucho tiempo atrás, pero hacer énfasis en estos 200 años que han ido consolidando muchos de los rasgos que nos caracterizan como salvadoreños. Definitivamente tenían que ser obras con las que el público se pudiera conectar, que el público pudiera comprender. Y una de las, de lo que también queríamos mostrar, es que hubiera piezas de arte, artesanías, piezas diversas, porque es la diversidad de la que estábamos hablando también. Significa la identidad de nuestros pueblos, significa que aquí encontramos vestigios de nuestros antepasados, vestigios que a lo largo de la historia se han querido borrar. Y destruir lo poco que hay de identidad a través de los sitios arqueológicos como Tacuzcalco, es seguir dándole muerte a la identidad de los pueblos indígenas. Pues es de suma importancia para entender nuestras raíces prehispánicas, así como también traer un poco de luz acerca de los acontecimientos históricos al momento del contacto o el choque de la civilización castellana, y también los procesos vinculados a la formación de la república. Entonces estamos hablando de 3.000 años de ocupación continua, desde 1.000 a.C. hasta la actualidad. Cada historia tiene un mensaje. Las situaciones de las historias, éstas siempre se siguen dando, con la diferencia de que en diferentes lugares y en diferentes tiempos, pero las mismas historias se repiten. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.